Hola que tal clase, hoy con un video tutorial no planeado ya que me veo en la necesidad chicos de buscar un método para eliminar toda esta publicidad invasiva Miren cuantas notificaciones me llegan a mi dispositivo, no hace 5 minutos que la acabo de eliminar toda Si en tu caso el problema especifico no son las notificaciones de Google Chrome como pueden ver acá Ya que este problema lo tenemos todas las personas que tenemos ese buscador como predeterminado Si en tu caso a diferencia el problema son las publicidad que proyectan videos en tu pantalla de manera invasiva En la descripción te voy a dejar un video que es el mejor de YouTube, tiene muchos likes, muchos views y sobre todo mucha aceptación Te recomiendo verlo pero después de este, ya que si tienes a Google como buscador tienes que saber este método para eliminar toda esa publicidad Miren chicos, este dice virus detectado, por ejemplo la siguiente dice oye creo que te envía un virus Son anzuelos que estas publicaciones tienen para obligarnos a nosotros de manera engañosa a hacer clic en ellas Para llevarnos a otras ventanas donde verdaderamente si seremos infectados por un virus que nos puede dañar el dispositivo O robar nuestra información Bien chicos, suscríbase, compartan con tus amigos Vamos a ver este corto tutorial Un saludito a estas personas que colocaré en la pantalla Ya que siempre están pendientes de nuestras publicaciones Si quieres ser mencionado y saludado en el próximo video Pues déjalo acá abajo en la caja de comentarios Y ahora si vamos con este corto video tutorial Bien chicos, pues la verdad será muy sencillo Vamos a eliminar toda esta publicidad Para eso vamos a ir a nuestro buscador Chrome Miren que todas dicen Google Chrome ya que vienen desde allá Vamos entonces a venir aquí Google Chrome Una ventana normal, cualquiera Vamos a ir a la parte superior derecha A los tres puntos verticales Vamos a desplegarlo Y vamos a ir hasta donde dice configuración Una vez en configuración Vamos a desplegar un poco hasta abajo Hasta donde dice configuración avanzada En mi caso ya está desplegado En algunos casos no estará desplegado Hacen clic y se le abrirán estas opciones que están acá Haremos clic luego donde dice configuración del sitio Y acá vamos a cliquear en donde dice notificaciones Vamos a cliquear Y acá estarán todos los sitios que nosotros visitamos No importa el tipo que sea Toda la web que visitamos Acá estarán las notificaciones que nos llegan a nosotros Por ejemplo pueden ver que bloqueados Acá están todos estos Pero igual voy a subirlo Tengo otros por acá Que son los que están haciendo que me llegue la publicidad Vamos a ver este sitio por ejemplo Que es Deadfly Eso significa que cuando yo pues estaba descargando algo Algún acortador me activó Esas notificaciones Dice www.3ramirocampos.pro Si buscamos aquí Miren Miren www.3ramirocampos.pro Todas esas publicidades llegan de este sitio Y así si seguimos buscando coincidencia Todas esas publicidades llegan de los sitios que se encuentren acá Porque estos son los que están enviando a la publicidad Y están permitidos Que vamos a hacer Vamos a bloquearlo con un simple clic sobre él Y le daremos en eliminar Acá donde dice eliminar Y le daremos en borrar todo Luego le daremos acá En donde dice notificaciones de permiso Y en donde dice permitir notificaciones Lo vamos a bloquear Lo vamos a desactivar Para que Ramiro no vuelva a hacernos la vida imposible Y así lo hacemos con cada uno de estos sitios Entro acá Le do a donde En eliminar Lo elimino todo Voy a notificaciones Y le desactivo Los lados de notificaciones Para así bloquearlo Ven que cuando vuelvo y entro Están desactivadas las notificaciones Y así lo repito con cada uno de estos sitios Bien chicos Así se soluciona Miren como va aumentando el nivel de notificaciones bloqueadas O sea que lo que tienen que hacer es Siempre que tengan publicidad Entrar y bloquear ese sitio Para que nunca más lo moleste Voy a bloquear uno más Acá Lo voy a eliminar Lo voy a bloquear Y ahora pueden ver que habrán 33 páginas bloqueadas Así de fácil chicos Suscríbete Comparte con tus amigos En la descripción Más videos Tutoriales Hasta la próxima ¡Gracias a todos!